80 Difícil derecha, adentro pelarte 40 Media izquierda Media derecha por Roma Fácil derecha, muy larga Salto a Roma Salto a Roma, 40 Media derecha, adentro pelarte Media izquierda, larga 80 Media derecha, adentro pelarte 120, baja por edificio 80 Media derecha, se abre 80 Media derecha, se cierra Bajo puente 40 40 Fácil derecha, fácil izquierda Loma media izquierda, adentro pelarte Media izquierda, larga Bien Media derecha, muy larga, adentro 50 30 40 40 40 40 41 41 42 44 44 44